Ven, 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 uh-oh, uh-oh, uh-oh Ven, 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 uh-oh, uh-oh Son tan lindas esas noches en tu habitación Que nos llenamos de besos perdiendo el control No, nena, esto parece amor No digas que no Toma mi mano, nena, por favor No me llames amigo Si crees que mi cuerpo es más tuyo que el mío Si siempre me celas, me llames amigo Si crees que mi cuerpo es más tuyo que el mío Nuestros besos no parecen de amigos Hey, enero Que se vuelve loca Que me muerde la boca Y esa historia a mí me provoca En la cama ya hizo de todo conmigo Y se atreve todavía a decirme amigo Besarte la noche entera Hacerlo de todo conmigo Y se atreve la noche entera Y se atreve la noche entera Y se atreve la noche entera Ven, 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 ven Uh oh, ven, ven, ven Uh oh, uh oh, uh oh Morena, esto parece amor No digas que no Toma mi mano, nene, por favor No me llames amigo Si casi que mi cuerpo es más tuyo que mío Si siempre me suelvas No me llames amigo Si casi que mi cuerpo es más tuyo que mío Nuestros besos no parecen de amigos No somos amigos Nuestros besos no parecen de amigos